Yo creo que es una maravilla, evidentemente, sacar adelante festivales como este, después de la pandemia que hemos vivido. El sentarte en una sala es maravilloso, entonces yo estoy feliz. Es un gusto volver a reencontrarse con el público en un festival, en un teatro, en una proyección. Estar de contactos, de ver a colegas, de tener charlas de cine, de poder volver a sentarnos en una butaca, ver una pantalla grande. Esto es parte del ritual del cine. Poder tener de nuevo salas, momentos de encuentro con la gente, escuchar a la gente aplaudir, o reírse o enojarse porque no le gusta la película o porque le encantó. Vibrar con el público, porque cuando la sala está, tú estás viendo la película y la sala está vacía, parece que no se nutre. La película no se nutre de la gente, cuando hay gente, parece otra película. Emocionarse juntos, de reírse juntos, es algo inigualable. Y nada, esta reapertura de los cines, la verdad, a mí me tiene feliz. ¡Gracias! 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 Hemos llevado quizás una trayectoria alternativa a la clásica y que un festival tan grande. Quiero destacar ese tipo de trayectoria. Para nosotros es un impulso para seguir creando. Gracias por ver el video Gracias por ver el video